como están campeones sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya se conoce el premio económico que recibirá el campeón de la liga pro el equipo que consiga la corona de esta temporada recibirá un valor de 150 mil dólares mientras que el vice campeón obtendrá 75 mil dólares los hinchas de barcelona se concentraron en los exteriores del monumental para despedir a su equipo que salió rumbo a quito a disputar la final con liga ha habido banderas o fuera del estadio y estas son las imágenes 9 de octubre hizo oficial el día de hoy un nuevo defensa un nuevo refuerzo se trata de glendis mina que juega como lateral izquierdo y que llega procedente del mucho prona marcos posligua jugador de olmedo explotó y reveló todos los inconvenientes que ha sufrido con la dirigencia de ciclón a continuación la nota el día de hoy estoy aquí en la casa de la señora presidenta porque me he tocado porque en los celulares no me lo contesta es más hasta me bloqueo voy al complejo no hay nadie estoy aquí en la casa de la presidenta desde el día de ayer desde las 11 de la tarde caminando porque no tengo ni para comer mi hermano no tengo ni para comer porque la señora de a partir del mes de septiembre septiembre octubre noviembre diciembre no me ha cancelado le estoy pidiendo de favor que me cancele mis últimos meses de pago porque necesito estar con mi familia porque no puedo viajar porque no tengo dinero y lo único que hago es recibir rechazo en esta casa le ha dicho a ese guardia que me vote o que va a llamar a los policías lo único que le estoy pidiendo es que salga y hablemos no me quiere dar la cara me llamó y me dijo que no me iba a pagar textualmente y literalmente no te voy a pagar marco me dijo así porque tú no yo no tengo plata contigo ya te quiero hasta sacar del equipo me dijo desde el mes de septiembre le dije que por favor le dije hable con el marido con el presidente le dije presidente necesito comprarme un carro le dije no voy a cobrar el mes de septiembre ni octubre ni noviembre ni diciembre pero porque necesito que me ahorre todo ese dinero porque necesitaba comprarme un auto me dijo bueno marco entonces vamos a ahorrarte tu dinero el señor presidente me dijo con esta palabra vamos a ahorrarte tu dinero y delante de dios porque no tengo como mentir porque soy un hombre cristiano vamos a ahorrarte tu dinero y en el mes de diciembre pues vamos a pagártelo he firmado los roles de septiembre y octubre y en los roles de pago me tienen como ahorro en otras palabras él me ahorró cinco mil dólares de los dos meses que yo le pedí que me ahorrara más el mes de noviembre y diciembre que todavía no me lo cancele pero no le he firmado los roles de pago porque no me ha llamado para firmar el día de hoy vengo y lo único que me dice es que yo no he hecho trato con ella y que no me va a pagar ni los cinco mil dólares porque no tiene dinero después me salió diciendo con esta palabra diciéndome que ella no ha hecho trato conmigo y que no me va a pagar porque los cinco mil los cinco mil dólares que yo tengo ahorrado es de la plata que yo que yo le debo de los diez mil dólares de la primera compra cuando ellos todavía me deben quince mil dólares en otra palabra me dice que yo me vaya del equipo pero que yo tengo que pagarle aparte los diez mil dólares que ella me dio en un principio yo no tengo cómo pagarle lo único que estoy pidiendo es algo justo jan el corozo tiene opciones de salir al exterior fue una de las figuras de liga pro 2020 sin duda alguna su rendimiento en el delfín fue muy bueno y fue pieza clave de su equipo ante esto varios rumores apuntan a que el jugador ahora podría vestir los colores de otro equipo de serie a y su agente aclaró el tema gonzalo vargas aseguró que el volante podría salir ya que tiene opciones en méxico y localmente los rumores lo vinculan con liga de quito y emelec en las últimas horas viene creciendo los rumores sobre una posible vuelta de jonathan borja a la liga pro el jugador no seguirá en cruz azul y se espera conocer su futuro el interesado sería macara de ambato tras la llegada de su nuevo entrenador eduardo favaro quien conoce bien al futbolista luego de haberlo dirigido en el nacional orense confirmó el fichaje de un argentino para el 2021 logró el objetivo de la permanencia y seguirá jugando en la primera del fútbol ecuatoriano a la temporada 2021 nicolás sornomas fue presentado como el primer refuerzo del equipo para el 2021 joven volante argentino de 25 años jugó en equipos como defensa justicia y los ángeles de la mls sergio lópez cerca de cerrar su traspaso a un equipo del astillero aunque quedarse en el papá auca sigue siendo una de las opciones el volante habría recibido una propuesta formal por parte de barcelona para unirse al equipo amarillo en el 2021 lópez actualmente está en argentina y habría pedido unos días para considerar sus opciones holger matamoros tiene nuevo equipo en serie a firmó su contrato con el orense por una temporada vestirá la camiseta del cuadro de machala tras conocerse que roberto ordóñez no sería parte de emelec 2021 en las últimas horas se ha especulado mucho con el futuro del jugador el delantero tiene propuestas para el siguiente torneo de la liga pro ya que lo buscan sociedad deportiva aucaz mucho bruna y orense pero dichas ofertas no sólo son de fútbol nacional ya que también lo buscan del exterior el royal party de bolivia es la oferta más concreta por el futbolista y ahora se espera una respuesta bueno gente los saludos para los que comentaron en el vídeo anterior son para johnny lópez que no le ha dado corazón fer y se cristian pacha la tuberculosis eco ismael espinoza que siempre comenta de juansis un gran saludo para ariel narváez jc proa epn pedro javier robles un gran saludo gracias por apoyar el canal yo no y ryan que nos comentan ahí ligón us de quito patricio jacome luigi fa dfb de show también ya se al azul 90 cp henry miriam farinango javier rodríguez son muchos los comentarios no vamos a ir para la parte final para ver algo nuevo algo nuevo a ver aquí alguien me pide un saludo dice un saludo yo un saludo para la gente que siempre comenta alex ale las cano ahí aprovecho el book gilson mero galarza nos vamos más abajo más abajo vamos al último ya liga va a ganar dice juan carlos billón buen vídeo crack s c f play leandro 7 gracias por comentar esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy no te olvides que si te ha gustado suscríbete si eres nuevo y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones a tiempo ya que youtube a veces a veces está lento y no 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 avisa la gente no sé qué pasa youtube bueno siguen mis redes sociales para estar al tanto también de las últimas novedades del fútbol ecuatoriano e internacional sin nada más que decir esto ha sido todo yo me despido nos vemos hasta la próxima va y